Ahora aprendemos que Área 51, la ciudad capital de América para las noticias de UFO y la ciencia de Hollywood es aparentemente real. Antes de que más de un millón de personas de todo el mundo confirmaran su asistencia al evento de Facebook de Storm Area 51 They Can Stop All of Us, el cual encendió Internet con memes, antes de que el interés público en el Área 51 diera lugar a que la ruta de paso 375 pasara a llamarse carretera extraterrestre por el estado de Nevada y el Área 51 se mostrara en la película Día de la Independencia Antes de que el Área 51 se convirtiera en el lugar de origen de las interminables teorías de conspiración sobre la vida extraterrestre incluida la ingeniería inversa, la tecnología alienígena, los experimentos sobre la vida alienígena, el cruce de razas, los viajes en el tiempo y más El Área 51, también conocida como Homey Airport, Groom Lake, Site 2, Dreamland y Paradise Ranch ha causado fascinación en el mundo desde que la CIA estableció las instalaciones de prueba en 1955. Pasarían 50 años antes de que el gobierno estadounidense reconociera públicamente la existencia de la base y desclasificara documentos detallando su historia y propósito. A pesar de sus afirmaciones de que es simplemente una instalación de prueba para las aeronaves militares hechas por el hombre, la mayoría de la gente no está muy convencida que digamos. Al momento de esta grabación, muchas personas se han juntado en Internet con la esperanza de liberar a los alienígenas de la base. Yo he investigado los detalles sobre cómo entrar a este lugar y déjenme decirles que no es una tarea fácil. El lugar está fuertemente protegido con cámaras de circuito cerrado de televisión, sensores de movimiento enterrados y hay tipos con camuflaje que transportan M16 y están autorizados para usar la fuerza de manera letal sobre cualquiera que se atreva a entrar sin autorización. Dado esto, ¿creen que estos hombres hayan sido entrenados para ser corredores estilo Naruto? ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la historia del Área 51 antes de la fama. Y aunque realmente esta base ha sido famosa durante mucho tiempo, creo que este era un gran momento para hacer un video hablando de este lugar para que todos entiendan lo que es y por qué causa tanto interés. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta historia. Solo como referencia, el famoso accidente alienígena que ocurrió en Roswell, Nuevo México, tuvo lugar en 1947. Se pueden imaginar que la CIA necesitaba un lugar para probar sus globos meteorológicos con más privacidad. Antes de eso, durante la Segunda Guerra Mundial, el campo de aviación en el sitio de Groom Lake comenzó a funcionar en 1942 como campo auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs y consistía en dos pistas de aterrizaje de 500 pies sin pavimentar. Atraído por su ubicación secreta y remota, el director de la CIA, Clarence Kelly Johnson, tomó posesión del campo de aviación en 1955 y comenzó a desarrollar y probar vuelos para el Lockheed U-2, un avión que tenía equipo de recopilación de inteligencia de día y de noche para todo tipo de clima y altitud, lo que significaba que si algo va a detectar a un ovni, probablemente sea este avión. El desierto de Nevada también ofrece un clima suave permitiendo algunos retrasos en las pruebas. El fondo del lago Groom ofrece una franja ideal de tierra para despegar y aterrizar y las montañas de los alrededores dificultaban el acceso de los forasteros. Finalmente se hicieron esfuerzos para cerrar actividades externas como la minería local, lo que alejó a la mayoría de los locales de la zona. Su proximidad a Las Vegas lo hizo fácilmente accesible para la tripulación y para llevar suministros. Y Clarence Kelly Johnson llamó al lugar The Paradise Ranch o el Rancho Paradisiaco en un intento de hacer que los trabajadores se mudaran ahí, lo que al principio algunos se encontraban como un poco exagerado. En su primer año de operación, el Área 51 era poco más que una pista, un par de perchas, algunos remolques y tanques de almacenamiento. Para 1962, el lugar había sido construido para ofrecer 130 complejos de viviendas a largo plazo. La pista principal se había duplicado en tamaño, ahora podía almacenar más de 1.3 millones de galones de combustible y había múltiples perchas, edificios, etc., volviéndolo un lugar legítimo. Comenzaron a desarrollar drones similares a los Lockheed U2, pero mucho más avanzados y esto fue mientras Estados Unidos mantenía sus ojos en las amenazas que recibían de la Unión Soviética y luego de Vietnam. A lo largo de la década de los 60, hubo muchos aviones que despegaron del Área 51 y llegaban a lugares en todo el mundo. Estaban los SR-71 Blackbirds y el A-12 Wuxgard. Durante estos años hubo constantes informes de objetos voladores no identificados que se veían en el cielo alrededor de la base. Estos objetos fueron descritos como moviéndose más rápido que una bala y de apariencia ardiente. Muchas de estas afirmaciones podían ser fácilmente desmentidas al decir que eran máquinas hechas por el hombre, pero había otras que no convencían del todo. A partir de los años 70, se encontró una nota escrita por el director de la CIA, William Colby, referida al área que dice, la CIA consideró que ningún otro lugar en la Tierra es tan sensible como Groom Lake. La gente sospechaba que todo tipo de cosas estaban sucediendo en el Área 51. Ingeniería inversa de naves espaciales alienígenas, reuniones con extraterrestres, experimentos sobre alienígenas vivos o muertos, el viaje en el tiempo y la tecnología de teletransportación, la clonación de virus alienígenas, el desarrollo de armas avanzadas, el control de clima, túneles subterráneos y también laboratorios en donde se reproducen las cruzas de razas. En los años 80, el Área 51 fue responsable del desarrollo del F-117 Nighthawk. Y eso fue antes de ser trasladado a otra base aérea en Nevada. Esta fue la misma década que dio al público revelaciones de ex empleados de la base como Bob Lazar, quien habló sobre su elegante y avanzada tecnología alienígena. Si no saben quién es Bob Lazar, déjenles cuento. Bob Lazar es un físico y científico que dice haber trabajado en una base cercana al Área 51 y se encargaba de una nave extraterrestre de ingeniería inversa. Hizo un montón de revelaciones sumamente interesantes y puso su vida en peligro al hacerlo. También ha declarado que hubo varias naves espaciales con tecnología de doblado espacial que era imposible que vinieran de esta tierra. Pero él no ha sido el único que ha declarado lo que se hacía o se hace en la base. Algunos han hablado de los trabajos con alienígenas, uno llamado J. Roth, que era telepata. De hecho, encontré un video en internet y aparentemente es una entrevista de J. Roth. También hubo muertes misteriosas en torno a una serie de trabajadores de la base. Las teorías de conspiración comenzaron a crecer y el Área 51 se convirtió en la meca de los entusiastas de los extraterrestres y los ovnis. El primer episodio de Star Trek se emitió en 1966. Los encuentros cercanos del tercer tipo llegaron a los cines en 1977, al igual que la primera película de Star Wars. Alien en 1979 y para entonces la cultura había explotado y eso que estos eran los días previos al internet. Con tanto interés del público, la pequeña ciudad local de Rachel, Nevada, en donde la población actual es de aproximadamente 51 personas, transformó su tienda de hamburguesas en un restaurante de temática alienígena. También hay un motel de 12 habitaciones y una pequeña tienda de turismo. Muchos youtubers han ido y parece que todos lamentan el viaje porque pues no hay mucho por allá. La razón por la que no permiten filmar dentro es porque de todos los documentos y películas nunca han hecho un set. Para 1995, el Área 51 hizo grandes esfuerzos para hacer retroceder el interés externo. Expandieron las fronteras circundantes de casi 16 kilómetros cuadrados colocando vallas y señales de advertencia. También se adueñaron de las montañas cercanas ya que estas ofrecieron una vista de sus instalaciones y la pista. El perímetro de la base está marcado por postes de color naranja que indican que están autorizados a atacar letalmente a los intrusos. Los terrenos son patrullados por camionetas blancas y hombres en trajes de camuflaje comúnmente conocidos como los tipos camuflajeados. Como pueden ver, la creatividad en los nombres está al tope. La mejor opción que se tiene para obtener una buena vista de la base es un lugar conocido como Chicaboo Peak que se encuentra a 42 kilómetros de distancia y varios youtubers han hecho esta caminata. Pasarían 50 años antes de que la CIA reconociera públicamente la existencia de la base y desclasificarán documentos básicos que detallen la historia y el propósito del Área 51. Bien, después de conocer un poco de historia de este lugar, hablemos de este reciente movimiento en Facebook para asaltar la base. El 27 de junio de 2019, Smilly Coon o algo así creó el evento de Facebook llamado Storm Area 51 They Can't Stop All Of Us programado para el 20 de septiembre de 2019. La descripción dice Nos reuniremos en el Área 51 Alien Center, la atracción turística y coordinaremos nuestra entrada. Si corremos estilo Naruto, podemos movernos más rápido que sus balas. Vamos a ver a los alienígenas. El mensaje se volvió viral y todos comenzaron a compartir sus propios planes de ataque, desde lanzadores de piedras a Kiles con Monster Energy y más. Internet se divirtió tanto que el Área 51 tuvo que lanzar una declaración. Área 51 es un campo de entrenamiento abierto para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y desalentamos a cualquier persona que intente ingresar al área donde entrenamos a las Fuerzas Armadas estadounidenses. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos siempre está lista para proteger a los Estados Unidos y sus activos. Tengo la sensación de que aún así algunas personas van a ir a la cita del 20 de septiembre. A mí la verdad es que me da un poco de miedo lo que puedan tener ahí los militares estadounidenses y antes de que me borren la memoria o me hagan algo extraño por andar de metiche, prefiero quedarme en la comunidad de mi casa viendo series o programas de teorías de conspiración en YouTube o Netflix, mientras como pizza o algo así. ¿Alguno de ustedes les interesaría ir? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y por supuesto que los memes no tardarían en llegar. Y aquí les pondré un par que a mí me gustaron mucho. Y el resto de la historia, bueno pues supongo que tendremos que esperar y ver qué más se descubre de esta base militar tan extraña y popular. Esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video. Ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién o qué quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!